La explotación infantil es la utilización de niños por parte de adultos en trabajos para fines económicos familiares o de otra índole, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos. Esta que es una práctica muy común en la ciudad es el principal objetivo de las actividades que con motivo del mes del niño realizará durante todo el mes la administración municipal a través de la oficina de infancia y adolescencia con el apoyo de la policía nacional. Todo el mes estaremos haciendo operativos, entregando publicidad, algunos habladores, algunos imanes para colocar en la nevera, donde les damos los datos, donde deben de denunciar los casos de trabajo infantil. Y el 31 de octubre, como es costumbre, con nuestro aliado estratégico que siempre ha sido la Policía Nacional, vamos a desarrollar la actividad en el Parque de Bolívar, como lo hemos venido haciendo en estos cuatro años de la administración del doctor Carlos Andrés Londoño. Y es que aunque no existen estadísticas reales, se sabe que algunas peores formas de explotación infantil aún se presentan en la ciudad. Tenemos muchísimos. En las estadísticas que nosotros tenemos, hemos rebajado ostensiblemente, pero tenemos unos que no hemos cuantificado, pero que sabemos que existen. Y son los niños que están en las peores formas de trabajo infantil, que son el microtráfico y el comercio sexual de niños. Sabemos que existen un buen número de niños que son utilizados por bandas ilegales y muchas niñas y niños que también están dentro del comercio sexual. Incluso se conoce de casos en los que los propios padres son los promotores de aquellas actividades que esclavizan, maltratan y exponen a los niños a graves peligros o enfermedades. Infortunadamente tenemos casos de mamás que venden las niñas, las alquilan. Es grotesco. No podríamos decir son cuatro, son cinco, pero nosotros tenemos que salir a pedirle a la comunidad que nos ayude a denunciar esos casos. Porque si bienestar familiar, si la comisaría de familia, si la policía de infancia y adolescencia conoce el caso, esos niños deben ir a un hogar de protección. Las actividades pretenden concientizar a la comunidad de que el bienestar de los niños es responsabilidad de todos. En eso tenemos que pedirle la ayuda a toda la comunidad y responsabilizar a toda la comunidad. Todos somos responsables de lo que pase con nuestras niñas, niñas y adolescentes.